Oiga Amigo, al lado de Ciudadarillo, cerca de Las Calabazas, tenía su casa Don Crédulo Montoya Tenía una hija bien linda, Wilberto, simpática, la carajo, hombre, ¿para qué? Lindo, muchacha Él era maestro constructor Y hacía todo, como Chico Alemán y Abelino Vasconcelos, que también quisieron aprender con él Don Crédulo le hacía todo, hombre Era albañil, carpintero, ojalatero, electricista, plomero Le hacía todo, según decía él Él dirigía los trabajos y todo, hombre Era divertido dirigiendo a los carajos de Abelino y Chico Alemán Mira, Chico, aquí tirás la plomada mientras Abelino coge el escuadra en aquella esquina ¿Y después? Primero poné la plomada, después sobre esa línea vas tirando el muro de bloque Así ve, así, así, ¿eh? La mezcla ya se ve Una panada de cemento y tres tantos de arena para que te quede una buena mezcla ¿Y después? Mira la escuadra de Abelino Jodido, qué bárbaro Si es una escuadra falsa, el pobrecito, todo vireco como él y tan pendejo como él Endereza eso, Abelino Enderezalo, más para allá, ahí, 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 ahí Bueno, Chico, poné la plomada Aquí está puesta No la ve, pues, está buena Odio que Abelino más bruto este jodido Y quiere aprender a chofer para acabarlo con vehículos No, hombre, no A ver, quiero ver Voy a echar el ojo A ver No, 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 no Eso no está bueno Ah, mira que el trompo baile Que queda guindadito A ver, un poquito Eso, ve Y ahora déjeme trabajar, don Credo Y hay jodido que está jugando, pues No, que usted mucho habla y no lo deja trabajar a uno No friegue, hombre Mucho friegue usted, hombre Ay, este pelo de alambre es lo más jodido que he visto yo, hombre Que indio más malbosaleado, este pendejo No, 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 no No, no, es que yo les digo cómo deben hacerlo Para que después no hablen Mira, 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 chico La cuchara se coge así, se golpea así La mezcla se tira así Pero si eso ya lo sé, hombre Ya lo sé No esté fregando No esté fregando ya, hombre Si eso ya lo sé, hombre Lo que te estoy es enseñando Voy a trabajar Que estamos haciendo este trabajo por tarea Y no quiero que perdamos Vamos, vamos Que el sábado hay que terminarlo Bueno, pues Hombre ¿Y cuánto nos va a pagar, don? Bueno, pues depende Ya saben Depende de cómo salgamos ¿Cómo que cómo salgamos? Porque uno nos paga por el día No, 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 no No Vos haces el día de cuatro horas Y el día tiene ocho Mejor vamos por ajuste Así yo les doy lo que considero justo Vamos, vamos a trabajar, a trabajar Y el sábado, Wilberto Cuando don Crédulo Recibía el pago del patrón Siempre le salía a sus mozos Con el mismo cuento Hombre, chico y abelino No llevo la trampa Perdimos Perdimos en esta semana ¿Cómo es eso? Pues yo Si los únicos que ganaron Fueron ustedes Yo no gané nada Perdimos Ustedes ganaron el aprendizaje Yo perdí la plata Los cálculos salieron mal Perdimos Tomen, tomen Confórmense con veinte pesos cada uno Y los frijoles que les he dado Durante toda la semana Eso es todo ¿Y ahí? Eso es todo, pues Es que más que eres jodido Ya jodido No me quejo yo Que soy el maestro constructor El ingeniero, digamos Ya está como don Carlos Usted, hombre ¿Cuál Carlos? Igual por lo menos Tenías que ganar del padre Y te quejas vos Que ni una plomada Sabés tirar Ahí le dejaste a don José Un closet todo Quisneto Y con Entrepaños Como si fuera librero Y a don Carlito El pirata del grupo Le dejaste todo Vire con una ventana Especial La ventana tenía el hoyo así ¿Qué voy a hacer yo? Pues había que cerrar el hoyo Jodido Vaya jodido Y entonces No aprendes de Abelino Que no se queja No se llevan los materiales Y porque se como los chanchos Solo se queja y puja Sí Puja y ven para abajo Veinte pesos cada uno Y confórmense Esta semana perdimos Perdimos Bueno amigo Una vez llegó Donde don Crédulo Donde don Crédulo Montoya Un hombre a pedir trabajo La verdad es que Aquel carajo venía Pidiendo trabajo Pero lo que había hecho Era echarle el ojo A la hija de don Crédulo Este carajo No era otro que Felipito Matute El del galope Imagínate vos Y como era simpático Y guitarrero El condenado Pues La muchacha No lo miraba mal Hombre La primera semana Felipito Trabajó con chico alemán Y con Abelino Vasconcelo Dirigidos por don Crédulo Bueno yo Estoy terminando Esta ventana Maitro Ah La dejaste de lado No Usted todo lo ve de lado Vuelve a componer Sos un desastre Vos chico jodido Como tenés el pelo Dejar las cosas Ve Ponle Ah ve Aquí aquí Ponle el nivel aquí Ponéselo Ponéselo Ya está puesto ¿Te fijás? ¿Te fijás la gota de agua Para donde fue? El nivel está bueno La ventana está buena Ya hijo de dos Vos callate ¿Quién te invitó A que hablara? ¿Eh? El maestro aquí soy yo Y al chico Yo lo conozco bien Nunca puede Ni tirar la plomada Así como Abelino Jamás pudo manejar La escuadra Está bien pues Hombre don chico Yo es que le digo Pues usted sabe Uno pues digamos Tiene la experiencia pues Y que yo he trabajado En Managua pues Avión pues Avión No no es avión De la verdad Yo que pierdo Que yo estoy aquí trabajando Tan solo por ver a la Simonita jodido Tronco de chabalas jodido Eso es todo Y por el que estoy aquí Estos viejos agrios La cipote está Que revienta ¿Qué decía Felipe Chó? No 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 digo Es que nada maestro Este Yo aquí verdad Pensando En mis adentros Digo que tiene razón Tiene razón La ventana está de un lado Hay que componerla Tiene usted mucha razón Suedrito Digo Don Don Crédulo Tiene usted razón Bueno Y el sábado Cuando llegó el día de paz Don Crédulo Les habló a los tres así Muchachos Salimos fregados Perdimos otra vez No jodan hombre Todos los sábados Salimos perdiéndome No jodan hombre Eso si les gusta Bueno y si no También jodido Arréchense Y se desarrechan de una vez Digo que perdimos Y aquí tienen 20 pesos cada uno Y es bastante Porque ustedes no saben trabajar Eso es todo lo que alcanzaron ¿Estamos claros? No jodan maestro No 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 Ya Ustedes se exageran No se las está yendo arriba Son vamos a ver Si ustedes no valen más de 10 pesos a la semana Pues está bien patrocito Está bien Está bien No jodáis Yo le hace a usted los 20 pesos Pero yo si Me deja venir a ver a la Simonita ¿Qué? ¿A mi hija a la Simonita? A ella Ah Vos sos el jalón Que dicen que anda rondándola Con que por eso estás trabajando aquí Ah bueno y andan chismorreando Que ando con ella Ah Vos sos Bueno es que así es la cosa Don creo No la cosa no es así jodido Es de otra manera Jodido no me ve que soy trabajador Conforme Honrado Y todo eso Y quiero visitar a la muchacha Quiero que me dé permiso Mira Felipito Pensándolo bien Pues Está bien Pero quiero decirte una cosa Te doy el permiso Pero eso sí A la muchacha No le toca Ni un dedo Carajo Ni un dedo Pierda cuidado Don crédulo Jodido Chochos Usted me da creer Jodido Pierda cuidado Hombre Don crédulo No le toco nada Yo no le doy tocón No Tocambulito puede ser Jodido Tiene una cara de manoseador Arrecho Ya te lo digo Yo soy muy delicado Aunque ella quiera Y le guste No me tocas a la muchacha A la muchacha Podés visitarla Verla Ponerle serenata Pero eso sí Ni un beso en el pico No le tocas ni un dedo Jodido Ni un dedo Ay yo prometo Yo le prometo Hombre Que no le toco Ni una uña Pues Ni una uña Carajo Ni una uña Y Digamos pues Por el caso La muchacha Pues este Me admite Pues digamos Este Puedo cogerla ¿Verdad? Así como dicen Pues del brazo Ah ya te dije Que No le toca Ni un dedo Ni un dedo Ni siquiera El dedo gordo Del pie Pues Menos Menos Por ahí Mal comienzo Si sea un tropezón No Ni el dedo gordo Del pie Y déjalo Que sangre Pero no me le tocas Nada Ni un dedo Un guanete Ahí Entonces No lo voy a curar No 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 le tocas Ni un dedo Ni el guanete Estamos claros Ay me conformo Con estar cerquita De ella Entendido Suerito Digo Maitrito Entendido Entendido Y en cuanto Paga más que Paga más que 20 pesos Ayúdenme a fregarlo Hombre ¿Quieren o no? Bueno pues Hombre Mira Dale viaje Hombre Yo le tengo Ganas al patrón Yo sabía Vos Pelo diáforo Que me ibas a ayudar Es que siempre nos sale Con el mismo cuento De que en esta semana Perdimos Y bueno Pues solo nos da 20 pesos Yo te ayudo Felipito Fíjate que con lo que me da Este viejo No saco Pero ni para Un galón de gasolina El jeep viejo Ese que tengo El pinolero Ese rojo Si hombre No Si ya no es rojo Si es marrón A saber que color tiene Yo te ayudo Hombre Son babosadas Vení pues Le voy a decir Lo que hay que hacer Le voy a decir A los dos Yo le voy a poner Serenata a la muchacha Ella va a salir Al balcón ¿Cuál balcón? Pues al que tiene Balcón No mejor Haces una ventana Cualquiera baboso Pues lo que sea Pues Bueno pues Entonces ustedes Me ayudan Para que Para que se me monten El caballo Con yo Y Entonces pues Ustedes ya saben En esta noche Clara De inquietos Luteros Lo que yo Te quiero Te vengo A decir Mirando Que la luna Te esconde En el cielo Su pálido Velo De plata Y zafín Me olvidó Dejemos la mala Dejemos la mala Dejemos la mala Pues Abre el balcón Y el corazón Mientras que pasa La ronda Piensa Piensa Que yo Y el corazón Y el corazón Y el corazón Mientras que pasa Mientras que pasa Yo también tengo una pena muy honda, para que te... Amigo, y Felipito se llevó a la muchacha montada en su caballo, amigo. Mientras Chico Alemán y Avelino siguieron cantando la serenata, el viejo estaba confiado, bien confiado. Y así pasó con un amor, amigo, hasta que Felipito volvió con la muchacha. La dejó otra vuelta en la casa y se fue junto con Chico Alemán y Avelino Vasconcelos a comer nacatamales. Eso fue todo, amigo. Amigo, y así pasaron los días. Y la semana, después de un mes, otro mes, otro y otro, amigo. Y era incrédulo, incrédulo, miraba como a cada rato le iba creciendo la barriga a la simonita. Esta muchacha jodida ya conoce el mundo. Tiene las caderas anchas. La parte trasera se le ha metido. Y le va creciendo una pancita. Para tu humor es mucho. Seguro, seguro que sí. Seguro que ya lo conoce el mundo. Ese barriga le está creciendo demasiado y... No, para tu humor es demasiado. No, 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 no. Ya vamos a averiguar esto. ¡Simonita! ¡Simonita! ¿Qué fue, papá? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué quién fue? Vení para acá, acercate jodida. Fue... ¿Fue qué? ¿Quién? Fue... Fue sin querer. No jodas, ese cuento es viejo. ¿Cómo va a ser sin querer? No, no. Sí, sin querer queriendo, como dice el enano ese de la televisión. Decime quién fue. Fue Chico, el pelo de alambre ese. O Avelino, el dundo del grupo. Dundo, ese más vivo que todo junto. O fue Felipito, el chancón ese. Decime quién fue. Me lo decí ya o te mato, Simonita, te mato. No me lo decí ya, te mato, te mato y no me lo decí. Fue sin querer. ¿Cómo que fue sin querer? ¿Y qué es ese jodido que se llama sin querer? ¿Eh? Fue... Fue... Fue mal efecto. No, 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 no. ¿Con qué fue el lépero de Felipito? Bueno, bueno. Ay, 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 ya fue el gato, jodida. A punta de pistola lo cate este jodido. A punta de pistola lo voy a cazar. Palabrita que sí. Amigo, Felipito estaba trabajando en la albañillería con chico de Alemania de Lino Vasconcel. Cuando miró llegaron crédulos, amigo, venía pistola en mano. ¡Felipito! ¡A su orden! ¡Así ya! Ay, 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 mamá, ay, mamá, ay, mamá esta linda. Es el de esa pistola, señorito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te dejé visitar a la muchacha Pero me prometiste no tocarle ni un dedo Ni una uña Menos el dedo ni el brazo Y vos hiciste otra cosa Yo le cumplí, patroncito ¿Qué? No le toqué ni un dedo Pregúntele No le toqué ni un dedo, hombre No le tocaste un dedo Pero la desombraste La dejaste panzona, además Y otra cosa Así Pero yo no le toqué ni un dedo No le toqué lo que es Una piquita y un dedo Por Diosito Te casas con ella ahora mismo Te mato, jodido, te mato Ya, 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 te casas Yo me caso, hombre Yo me caso, patroncito Me quedé a ver Claro que sí me caso, patroncito Claro que me caso Pero que conté Yo cumplí No No le toqué ni un dedo Qué va, hombre Ni un dedo ¿Qué tal, Wilberto? Por eso Hay quienes cumplen promesas de esas, ¿verdad, hombre? Usando viveces de ratón Así es alguna gente, hombre Tuvo que casarse, Felipito El cuento fue auténtico, ¿viste? Si no hay que tener de testigo A Chico Alemán y a Belino Vasconcel, hombre Ah, sí, hombre, Wilberto Auténtico, ¿estamos claros? ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!